Lo más importante es que va a ser más eficiente los procesos de construcción. Nosotros tenemos un sinnúmero de sobrecostos, aumentos de obra en todos los programas y proyectos habitacionales que tenemos y efectivamente esto ayuda a ser más eficiente la construcción, a mejorar la calidad de vida y que lleguemos con mejores soluciones habitacionales, en el caso nuestro, al sinnúmero de familias que requieren de vivienda a través del Ministerio. Y no solamente a través del Ministerio, sino que si nosotros damos el ejemplo, implementando el Plan B y lo hacemos necesario y exigente para que la empresa privada también lo implemente, va a mejorar también la eficiencia y manera de construcción en el sector privado. El principal rol que cumple el Estado en el desarrollo, finalmente, de la economía es coordinar a los principales actores, fomentar el desarrollo de la transformación digital e implementar nuevas estrategias que permitan que la colaboración público-privada mejore la calidad de vida a todos los chilenos. Y el Plan BIM entra justo en el corazón de esta estrategia. Resolvemos fallas de coordinación, mejoramos la productividad de las empresas y, sobre todo, ponemos a la academia, al sector público, al sector privado a trabajar en mejorar los procesos constructivos, pero sobre todo la calidad de vida a todos los chilenos. Eso significa el Plan BIM y eso significa el rol que juega el Corfo Néstor. Nosotros como Ministerio estamos trabajando en distintas herramientas para mejorar la productividad y la capacidad de gestión dentro del Ministerio, tanto como Dome en Línea y también como BIM. Dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, BIM llegó para quedarse y la verdad que la vemos como una tremenda herramienta tecnológica que sirve para mejorar la productividad en la construcción. BIM ha dado nos una manera de estructurada, más alta calidad de trabajo, que ha permitido que la práctica se empiegue sobre su peso. Ha dado nos la oportunidad de permitir que nuestros compañeros más jóvenes y los staff a tomar más responsabilidad. Y eso ha creado un lugar más dinamico y mejor para trabajar. Ha sostenido el futuro para la práctica. El beneficio principal que se observa como empresa que somos de diseño, el diseño es un proceso por naturaleza colaborativo, donde no hay una disciplina trabajando el modelo o el diseño de principio a fin. Es un proceso donde trabajan muchísimas personas, decenas, centenares de personas a veces. Y la implementación de esa fuente única de información, ese modelo accesible y transparente para todos, facilita ese proceso de diseño y hace bastante eficiente, nos hace ganar eficiencias en horas, en generación de información, en generación de valor a través de ese diseño a lo largo del proceso de diseño. Y si podemos extrapolarlo a construcción, podemos empezar a hablar de beneficios que se extrapolan. Pero así como diseñador, es esa capacidad de diseñar colaborativamente. Efectivamente, vamos a partir por lo más chico o lo más grande. Los problemas chiquititos, como descoordinación de planos, modificaciones de obra, detalles técnicos mínimos, esos desaparecieron por completo. Y eso es una raridad. Ya no los tenemos, lo cual nos genera gastos de muchas horas hombres. Los sueldos han aumentado dentro de la empresa. La cantidad de proyectos ha aumentado. La cantidad de servicios que hemos podido ofrecer se ha diversificado. La cantidad de proyectos que hemos podido atacar se ha diversificado también. Yo a final de año veo la línea y es mejor que el año anterior. Entonces, mi conclusión es que, y repito las palabras del ministro Moncler hoy de la mañana, esto vino para quedarse. No hay mucha alternativa. Es simplemente la evolución. Y creo que es una evolución muy productiva. A nosotros no nos ha dado resultados y deberían hacerlo sí o sí. Está para quedarse. Plan BIM. Una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.